Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Ambro llamado Magic Combat Empezamos introduciendo aquí nuestro nombrecillo Juego ya en español Veamos aquí, Arsenal, multijugador, un solo jugador Nivel 1, nivel 1, nivel 1 y nivel 1 Progreso de las clases Vamos a ver, Arsenal La verdad que no tengo aquí mucho para cambiar Un solo jugador, parece que de momento está bloqueado Solo tenemos el modo multijugador Gráficos, ultra, región, automático Empezar de rotación, guardar partida Cargar juego Y nada, vamos entonces aquí a multijugador A ver que nos encontramos Juego rápido, encontrar el juego o crear juego Juego rápido Me enteros en cualquier campo de batalla Vale, vemos ahí botcillos Estamos viendo, vemos que hay jugadores y hay bots Bot 3, pues el otro es un jugador, un árabe Y lo que tengo que hacer primeramente es Configurar aquí el movimiento Vale, este por aquí Vamos allá A ver que tal va aquí la cosa Creo que más o menos está decentemente configurado Y para salir tenemos ahí el campo de batalla Vale, tenemos aliados Vemos los azules son aliados, los rojos son enemigos Dale ahí El otro con la daga Ahí está afuera Caramos munición, una espada Si queremos cambiar de arma Vamos a ir con la ballesta Y más Apúntale Por ejemplo Lo que no sé es por qué Cuando le doy a disparar Me pone Se me pone mirando pa' cuenca Que me alarma rápido Y pégale ¿Dónde estás esa? Que no escape Joder, pero salir del medio muñones Lo dicho es que al darle a atacar Se cambia el ángulo de visión Se me pone mirando pa' china Pero queréis salir del medio Dale ahí Vale, me han matado Se ha quedado con nada de vida Nivel 1 guerrero A la batalla Tengo aquí esas pocioncillas también Ah, vale Tenemos 18 flechas Tengo que tener cuidado con eso Lo dicho Es que no me mola una mierda Que cuando le doy a atacar Se me cambia el ángulo Joder, que pesado Voy a probar otro sistema A ver si dándole simplemente aquí Vale, así sí Pero sal del medio menso Es que eres tonto, tío ¿Por qué te me metes delante? Eres un fenómeno Joder, ¿no te mueres o qué? Mira que tiene flechas clavadas del amigo Me quedan dos flechas Vale, sin flechas Cambio el arma A ver, pero es que se está mirando pa' cuenca No sé qué hacen No sé si es que son bots O qué les pasa a estos Porque están ahí Apaposteados del todo Bot 8 Bien, este sí es un bot Ahí está afuera Derrotaste a uno Pero al que no son bots Pues a lo voy matado Eso, está les halla a todos Es que vemos ahí su barra de vida En vez de bajar Le sube Es increíble No para de curarse Mira, que no escape Que estaba Estaba ya muerto No me falle Este no se muere nunca ¿O qué? Al fin Poción de curación Eh, ese se ha liado Estos ya no Mira, el botillo Se me ina guay Por encima Mira Pero ese me ha dado un golpe Solo Solo me han intimado un golpe Por detrás Y ya me han matado No sé qué clase de arma tendrán A la batalla Ahí tenemos 20 flechitas Yo os imagino que será un bot Porque está ya posteado Así que están lejos los enemigos Qué mal Y no das uno Ahí he dado a uno Siete de vida Pero ¿por qué te me pones delante, imbécil? En serio, es increíble No sé dónde salen algunos Yo espero que sean bots Porque si no Mira, pero es que está recibiendo ahí Baratos al por mayor Pero no se muere Y lo que tengo muy claro Vale La vida de aquí del medio Es la mía Y es que me pone en esta otra A la izquierda Y me confunde Vemos que tenemos esto aquí No sé qué será esto Vale Estos son los equipos Es que esto confunde la host Yo pensaba que esto era mi vida Mi vida es esta del medio Y tenemos aquí Hemos matado a cuatro Y hemos muerto tres veces Puntuación 200 Tenemos a Genie GT Player y Player Eso tiene algo tocho Aboyoyo y Player Y el otro Vale Con lo cual Tengo que centrarme en esta vida No en esta barra de aquí roja Que pensaba que era mi vida Mi mana Mira, sin embargo Lo ha bajado a la segunda Yo no entero aquí de nada Pues nada Vamos allá Ah, vale Es que hay uno en nuestra base Vemos ahí como estaba Uno en nuestra base Y se acabó la partida Bueno Tanto peculiar el juego Tabla de puntuación Mira El arabe era de nivel 5 Y si quiero cambiar equipo Que no me llevas para la batalla igual Y si quiero salir Por ejemplo Quiero mejorar el personaje Ajustes No, esto me lo deja igual Salimos ¿Quieres salir al mismo principal? Sí A ver si puedo hacer algún cambio o algo Yo me voy a ir 256 monedas Que hemos quedado en el campo de batalla Y podríamos mejorar por aquí El arco El arma Mira, guerrero Que es lo que más acabamos usando Vemos lo que cuesta Cada mejora Subir de nivel 15 Guerrero Imagino que hará más daño así Mago de nivel 1 Arquer de nivel 1 Calle de nivel 1 Guerrero de nivel 15 Pero Yo esto de momento Ya más o menos como ya lo vimos Faltería desbloquear el modo solo Que no se sabe cuándo estará disponible Y veamos que lo que tenemos que hacer Es ir a modo multijugador Y sacar moneditas Pues nada Yo lo hago acá ¡Nos vemos chavales!